Va, se me debería escuchar bien, 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 si Gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bienvenidos a todos a una nueva reaction para YouTube Esto lo estoy grabando un día después Ayer salió la... a mí me vi mosquitos, no para de dar vuelta Ayer salió la session de Bizarrap con Natalia Elcano Eh... expectativas no tengo ninguna porque no lo conozco a... a este muchacho, no lo conozco, no sé quién es Eh... perdón, la ignorancia, no sé con lo que me voy a encontrar O sea, tiene 7 millones de reproducciones, casi, va, casi 8 millones de reproducciones La session en... hace un día Eh... dura 5 minutos 30 y pico Se ve que son dos canciones, en Diamantado y entre las 20 Hay dos canciones, así que nada, vamos a ver qué onda Como les digo, expectativas yo no tengo ninguna Por lo que tengo entendido, bastante conocido Natalia Elcano Yo no tengo ni idea quién es, ni idea quién es Bizarrap Music Session, hashtag 59 ya, amigo, wow A ver esto Natalia Elcano, capítulo 1, Diamantado Qué bueno que están los... Me gusta lo caro, güey, como Rafa Carowell A que le damos todo por nosotros a la verga Jalese viejo, véles a la verga Un diamantado, siempre he volado Ahora me miro que el doblombado No buena la estribillo, no o no, en la parte de la suerte Mucho nada más que esté Mucho más dinero de los ganado Cómo se nota que es mexicano igual, eh Con México literalmente en la casa, blodes El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado Vienen polvados, encapuchados, en la suburbán los paquetes cargo Traigo el R15 bien customizado, y el logotipo se te viene grabado El juego cambia, los hícoles tapen, a más de uno los dejamos a piel Viejo continente lo conozco bien, llego a Barcelona y voy a Aldo Lebe Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta, nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta, yo la he vivido, a mí nadie me cuenta Me compré mi primer cajet, fue a los 16, andando enloqueando, enemigos me busqué Endiamantado, siempre he volado, miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado Endiamantado, siempre he volado, miran que ando bien tumbado Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta, nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta, yo la he vivido, a mí nadie me cuenta Esta última parte no me gustó mucho, la primera parte está muy buena O sea, hasta que cambie la base Ok, esta que es la sesión, 2 minutos 34, ok, esa fue la sesión Normal, ¿no? Yo, como les digo, no conozco a Nathan Elcano, no sé quién es Como les digo, perdonen la ignorancia Digamos así a primer golpe, me sorprendió obviamente mucho más Peso pluma cuando apareció, que... y aparte porque fue el primer mexicano Y hizo algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados acá en Argentina a escuchar Con los artistas invitados a Bizarrap No me sorprendió, no les voy a mentir, no me sorprendió Es un ascenso que está bien, está, o sea, está muy buena Pero no me sorprendió, la última parte no me gustó La última parte no me gustó Sobre gusto, gente, no hay nada escrito, a mí me puede no gustar Hay otra gente que le pueden cantar A mí personalmente no me sorprendió Pero nada, la de Nathan Elcano Nathan Elcano, perdón, que me equivoqué seguramente, perdonen No me sorprendió, no me sorprendió No le voy a vender el humo, gente No le voy a vender el humo a mí, no me sorprendió Es un mexicano, que por ahí en México es recontra, repopular, reconocido Pero no tuvo el impacto que para mí, que tuvo la de Peso Pluma Más allá de que Peso Pluma, todo el quilombo acá ya con Peso Pluma Peso Pluma para mí aprovechó la oportunidad Para mí me chocó mucho más La Session de Peso Pluma Aparte la Session de Peso Pluma La Session de Peso Pluma es otra, es otro aire, amigo Escuchen cómo entra, boludo, esta Session, boludo La primera vez que escucharon esto, boludo Escuchá, escuchá, escuchá Amigo, es otra cosa, boludo Este tema es otra cosa, boludo Esto es un corrido tumbado Esto no sé cómo es que se le dice a esto No sé si esto es un corrido Esto es una mezcla Entre un corrido con una condimentada de visa Con una condimentada de visa rap Y esto es un corrido tumbado Esto es otra cosa, boludo Vamos a escuchar capítulo 2 Entre las de 20 A ver este Esto ya tiene otro color Ya les puedo asegurar Ya les puedo asegurar que esto tiene otro color Ya se los aseguro Les firmo ¿Dónde quieren que firme? Tráiganme, tráiganme que firmo ¿Dónde te firmo? Esto tiene otro color ya Esto tiene otro color ya Ya te aviso No lo escuché No me hagas que lo escuché No, no lo escuché No lo escuché todavía No lo escuché Igual ponete a editar Porque el otro día tuve que subir yo los videitos No me editaste un carajo No editaron un carajo Se están arrascando las pelotas Ahí, mirá Mirá cómo se están arrascando las pelotas Está pidiendo pedido Jacker, mirá Está pidiendo la pizza acá a la vuelta Se pone a la lagura No lo vi No lo vi todavía Esto tiene otro color Esto tiene otro color ya, gente Esto me va a gustar Se lo juro que me va a gustar Esto es un corrido tomado ¿Ven qué les digo? La diferencia La puta madre, boludo Esto me encanta Esto me encanta Esto es un tour No, esto es buenísimo Ya no hay rastro De lo que conocías de mí Tienes más dudas o me bajó Sí, esto sí Por si hay algo mal por aquí A mi mamá el recado Le dije que cortamos Que no tengo tiempo para basarlo Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Vieron que era más fácil hacer esto Que lo que hicieron antes Porque esto es el chabón O sea, el chabón Es bueno para esto La sello No está mal Pero al flaco Le queda bien esto Como al 190% De los mexicanos No digo el 100% El 190% De los mexicanos Le queda bien Este género Hoy se mueve diferente Entre clases de gente Que buen género, boludo Esto Estamos de moda Entre las de 20 Bien, boludo Ya, esto es buenísimo Esto me encantó Esto me hace acordar De las tesis de Peso Pluma, boludo Es que para esto Son buenos los mexicanos, boludo No los saquen ni acá Porque las cosas Las rompen, boludo Este mod, boludo La base, amigo El instrumento La instrumental, boludo La parte de la voz, boludo Esto sí, boludo Estoy contento ¿Vieron cómo me cambié la cara, boludo? Es que no tiene que salir de esto, boludo Lo que te di El vestido es Valentino Su bolso el más fino Tomando del mejor vino La lavada no se corta el camino Urberri la gabardina Voy pa' Argentina Buen video, eh Buen video Buen video, amigo Esto, bien Me saco el sombrero, amigo Natanael Me saco el sombrero, papá Me saco el sombrero, Natanael Enhorabuena, amigo Temón, boludo Esto sí Esto sí Esto sí Vieron que no lo tienen que hacer Tienen que Entiendan Que México es esto, boludo La música Hoy en la actualidad Y ya hace rato Pero bueno Se hizo conocido A por lo menos acá en Argentina Hace un par de meses Desde que llegó la session de Peso Pluma En realidad no cuando llegó la session de Peso Pluma Cuando llegó el tema de Ella baila sola Acá en Argentina Se empezó a hacer un poco de ruido Por el tema de los corridos tumbados Después cuando llegó la session de Bizarrap La gente acribilló Primero que la gente no le gustó Yo soy defensor Hoy acá Quedan las pruebas De que a mí me gusta, amigo Este género yo lo banco a muerte Mira que me costó, eh Me costó Pero cuando escuché la session de Peso Pluma Amigo me voló la cabeza Me encantó Nunca había escuchado eso, boludo Y eso también es parte de Uno al salir de lo que escucha siempre A ver, hay géneros que a mí no me gustan Pero Hablo del rock Hablo del metal Y hay gente que por ahí le gusta el rock Hay gente que por ahí le gusta el metal A mí me gusta esta música Y me gusta que los mexicanos Hagan esto, amigo La session, como les digo Está buena La session está buena La session está ahí Pero dame este tema, amigo A mí dame esto A mí dame esto Miren esto, amigo Miren esto Me saco el sombrero Nathaniel Cano Me saco el sombrero, amigo Me lo saco No lo conocía Me saco el sombrero Me saco el sombrero Amigo Escuchen esto Escuchen esto Escuchen esto Ya acá tenés Que se pica Acá ya te van a encender Que se pica Acá agárrate el lompa Acá agárrate el lompa Escucha 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 la Va a cagar, boludo La barstia, amigo La instrumental, boludo Es un corrido Tomado, amigo México Es esto Musicalmente Hoy en día En la actualidad México Es fuerte en esto Y este tipo Me saco el sombrero Como les digo La session me gustó Pero no me sorprendió Esto Me encanta, amigo Me encanta Esto es un temón Esto se va a escuchar Hasta mi vieja Creo que Voy mañana Lo de mi vieja Lo va a estar escuchando Le doy un 7 a la session 6.50 7 a la session Y este es un 10 Este es un 10 Es un 10 Es un 10 No le doy un 11 Porque es chuparle ya el culo Pero es un 10 Esto es un 10 Esto es Queda demostrado Que los corridos tumbados Hay que mamar Hay que mamar Y este tipo es un crack Este tipo es un crack No saquen a esta gente De los corridos tumbados Tienen que explotar Los corridos tumbados Ya quedó demostrado acá Que tienen talento para eso, amigo Tienen talento para eso La voz La voz de los artistas mexicanos Van de la mano Con los corridos tumbados Es así, amigo Es así Y como les digo Es un género que llegó acá Hace un año Próximamente Acribillaron a Bizarrap Con que Que estábamos escuchando Y Peso Pluma Que obviamente no era muy conocido Yo a Peso Pluma Lo escuché en Ella Baila Sola A mí Ella Baila Sola No me gustó, eh No me voy a caretear acá A mí cuando yo escuché Ella Baila Sola A mí la primera vez No conecté con el género Porque digo ¿Cuándo arranca esto? Porque uno está acostumbrado ¿A qué? Al reggaetón Al trap A que en algún momento De la canción El tema explota El tema explota Entonces A escuchar Ella Baila Sola Que sí Me costó mucho Encontrar el estribillo Y me costó mucho Encontrar El momento en el que Explota el tema Pero el tema Explota desde que arranca Hasta que termina Eso es lo que tiene El corrido tumbado Es muy poderoso Para mí Esto me encantó, amigo Esta parte me encantó El tema Como les digo La session es un 6.50 Un 7 para mí Y el tema Del corrido Es una locura Me encantó Este tema me encantó Después seguramente Voy a escuchar Un par de temas de él Me quedo mucho más Con el corrido Que con la session Como les digo Pero bueno Las dos Ambas están buenas Pero a mí Dame los corridos Dame los corridos Gente Esto fue la reacción Nos vemos Próximamente En otro video O en otro stream Así que nada gente Les mando un abrazo Cuídense Denle like al video Por favor Compártanlo Si es lo que les gustó Y si es la primera vez Que ven uno de mis videos Yo soy Valenchu No suelo hacer este tipo de cosas Porque siempre Si no estoy jugando al Resident Evil 4 Estoy perdiendo el poco pelo Que me queda en el Valorant Gente Me despido No les robo más tiempo Chau 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 chau